mi hijo pero el malo, el pelo ¿esto es paso mi hija o que onda? ¿cuantos años de matrimonio? 32 años 32 años mi hija, que mi amor tiene cuando las nalgas me dio mi hija 32 años yo estoy con la misma chingadera por nada duvalina no va bien por nada duvalina o sea que todavía con la pastilla blue y todo el pelo no, así o sea que hacemos puro hot doggy champurrado ¿no mija? ¿entonces que avienta el cabrón? ¿polvo o qué? por eso, ¿pero que avienta? ¿líquido o el polvo? el ay, ¿as de fallo? pues por eso vienes bien guapa mija porque mira pincha hair face, te viene pendeja ¿si o no? como hay que te voy a ver la vista mija, ¿de dónde eres? ¿de Clacky Rancho y dónde eres? de aquí de aquí de aquí de aquí venimos todos mija de aquí de la zona del fraccionamiento y se llevó la venta a la balacera de aquí venimos todos vienes con todo menos con miedo ¿verdad? ¿te vas a poner borracha o no? ¿te vas a poner borracha o no? claro que sí mija, ¿cómo ves? siempre con todo menos con miedo si el hombre se le queda dormido no hay peda no se va en el palo de la escoba chingueso vámonos Ricky ni bueno que no como hay que ¿y el muchacho es tu hijo o qué? ¿es tu hijo, muchacho? sí, ¿y tú qué tan serio? ¿no tiene novia? ¿a la pido mija? ¿y dónde está?